Ya nos decidimos, ya sabemos que lo que vamos a comprar es un departamento. Bueno, comprar un departamento no significa salir a tontas y a locas a buscar por cualquier parte. Ahí comenzamos a manejar dos perspectivas. Una de las perspectivas es la de visitar el departamento y ver cómo se distribuye, qué comodidades tiene, qué terminaciones tiene, etcétera, etcétera. La otra perspectiva es la de la ubicación. Ya he definido que esta casa va a ser, este departamento va a ser algo que va a durar hasta que llegue nuestro primer hijo. Entonces, yo en la incertidumbre digo esto va a durar un año, dos años, hasta que consolidemos la familia. Los planes familiares los maneja Dios y nosotros simplemente tratamos de tener un destino para nuestra vida de pareja y para nuestra vida familiar. Pero suponiendo estos dos años, ¿qué vamos a hacer primero? Y lo primero que hay que hacer es tener libertad de elección. Por lo cual, las primeras búsquedas, que sean solos, que seamos nosotros como pareja las que salgamos a explorar ese mercado. ¿Qué es lo que vamos a buscar primero? Y bueno, generalmente son dos ambientes, pueden llegar a ser tres, ya depende mucho del bolsillo. Y también la disyuntiva es si vamos a comprar nuevo o vamos a comprar viejo. En ambos casos hay que tener en cuenta lo mismo. Primero exploremos y visitemos. Antes de recurrir a terceros, tratemos de hacer nuestra propia composición del lugar. Y para decidir lo que hay que hacer es explorar, buscar. Vayamos entonces a ver, antes de juzgar y finalmente actuar. Si vamos a ver, vayamos a ver nuevos, vayamos a ver usados. Y comenzamos entonces en este recorrido, en esta excursión o incursión, a tener en cuenta ciertas cosas. Primero, vamos a tener auto, ¿dónde lo vamos a estacionar? ¿Vamos a comprar una cochera o la plata nos da para muy poco? Si vamos a utilizar este departamento en los primeros años de nuestra pareja y antes que se consolide la familia, busquemos también que tenga un acceso económico a nuestros lugares de trabajo, que tenga la posibilidad de que los medios de transporte sean accesibles y cercanos, que si tengo el vehículo y no tengo la posibilidad de comprar una cochera, haya cerca un lugar para estacionarlo o guardarlo, algún tipo de garage. El tema de la seguridad es fundamental en todo esto. Y a medida que nosotros vayamos explorando y vayamos recorriendo cualquier ciudad o cualquier sitio en el que querramos hacer nuestra compra, vayamos observando dónde están los negocios, dónde están, aunque no nos haga falta al principio, pero dónde están los colegios y es que ese barrio va a ser el que nos va a enraizar, el que nos va a finalmente cobijar durante un lapso mayor de nuestra vida. Veamos si hay otros departamentos u otras propiedades que podamos comprar en un futuro de dos o tres años, en los cuales podamos continuar viviendo, teniendo ya un sentido de pertenencia en el mismo barrio, en la misma zona, con las mismas comodidades. En fin, tengamos primero que todo en cuenta cuáles van a ser nuestras rutinas de vida. Solucionemos esas rutinas, imaginemos la situación y todavía no recurramos a más que el sentido común, la imaginación sobre el futuro que vamos a vivir juntos y sentémonos marido y mujer o novio y novio por casarse, frente a frente, a discutir ese futuro. Por primera vez vamos a estar imaginando el espacio y las circunstancias que se van a sumar a lo que hasta el momento en que duró nuestro noviazgo fue simplemente tratar de vivir imaginando nuestro futuro. Sumemos el espacio en el que vamos a vivir a ese futuro que vamos a compartir. A continuación de esta tarea de imaginación, entonces sí comencemos a recurrir a los distintos especialistas. ¿Quiénes van a ser la futura decisión que deberemos tomar respecto de la necesidad de tener resuelto? Arquitecto, contador, abogado, escribano, broker o inmobiliaria, para tener un menú amplio y tener consejeros que nos brinden la posibilidad de que aquello que hemos decidido intuitivamente en la etapa siguiente comience a definirse, comience a concretarse. Veremos entonces que no es tan sencillo desde el punto de vista práctico, pero sí se va a simplificar si sabemos transmitir a toda esta gente cuáles son nuestras expectativas. Nuestras expectativas en este momento son las de encontrarnos nuevamente en una próxima cita. Hasta pronto.